Bueno, mucha gente en la República Argentina está pensando en este fin de semana extra largo. Viernes, sábado, domingo y lunes. Algunos creen incluso que va a haber un movimiento turístico como aquellos que se registraban prepandemia. Prepandemia, usted lo dijo. La información en vivo la trae sobre este tema Julián Chávez respecto justamente de las expectativas que hay en Mendoza por este feriado. ¿Cómo le va Julián? ¿Usted ya reservó o todavía no? Hola Juli. Qué buena pregunta chicos, muy buen día. Ya les voy a contar porque he estado tratando de reservar en San Luis y Córdoba y la verdad que no hay lugar en ningún lado. Y parece que Mendoza, obviamente yo no probé alojamiento en Mendoza, pero parece que es algo parecido. Estoy con Beatriz Barbera, quien es la presidente de Aega, de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. Bueno, primero saludarte. Lo decían los chicos en la presentación. Esperamos un nivel de ocupación prepandemia y me estabas diciendo algo en la previa que me parece interesante. ¿Cómo llegamos a este buen momento y a este buen fin de semana? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día a todos. La verdad que llegamos muy bien. Es importante que nosotros Mendoza ha mantenido el equilibrio entre la salud y la economía. Ha sido una decisión del gobierno, del gobernador, y esto de haber estado abiertos nos ha permitido estar entrenados y seguir en la promoción del turismo de Mendoza. Es decir, estar en cartera, estar como opción. Han venido los turistas en su momento cuando otras provincias estaban cerradas y decían, qué lindo que está Mendoza, qué lindo que es disfrutar, qué hermoso. Y eso ha sido una propaganda de boca en boca que nos ha permitido aumentar el destino turístico porque hoy día estamos en tercer lugar de elección. Eso te iba a decir, pasamos del nivel nacional, del quinto lugar al tercero. ¿Vos crees que tiene que ver con esto, con que Mendoza ha permanecido abierta? Sí, por supuesto. Es como el deporte. Si podés seguir entrenando, tenés la posibilidad de seguir en forma. Y nosotros, todos los lugares se han tratado a mantener, ha sido un esfuerzo muy grande del sector público y privado también. Entonces, los lugares están en mejores condiciones. Cerrar hace que todo sea más difícil volver a empezar. Hemos estado como en la línea de partida. Entonces, ahora, nosotros estamos ganando espacio. Hemos ganado espacio. Es así. El haber estado abiertos ha dado una situación de libertad, una situación de embellecimiento de nuestra provincia. La gente venía y disfrutaba. El boca en boca, cuando iban a sus provincias, los turistas, decían, qué lindo, Mendoza está relojando. Y han traído a parientes o han dado la posibilidad a otros. Y muchos se quedaron con ganas de volver. El graph dice 80% al día de hoy. Pero lo veíamos juntos que Alta Montaña, Potrerillo, San Rafael, los lugares generalmente buscados, ya muchos están al 100% y ahí cuesta mucho encontrar lugar. Ojo, está pasando en los lugares turísticos del país. Evidentemente, vamos a tener un fin de semana de cuatro días donde mucha gente se va a mover y mucha gente va a hacer turismo. Sí, claro. La gente quiere salir, quiere disfrutar y nosotros somos una opción. Indudablemente que lo que primero se está buscando es el lugar con naturaleza, la cabaña. Pero está también llenándose los lugares chitadinos. Estamos al 80, 85, esperando estar el completo porque la verdad que la expectativa es esa. Tanto para la gastronomía como para la hotelería. Esto va a ser una posibilidad de darnos cuenta cómo puede llegar a ser nuestra temporada primavera-verano. La verdad que es una alegría, es lindo dar buenas noticias para nuestro sector, también para los hoteles, los gastronómicos, tanto bares, restaurantes, traslados, agencias de viaje. Mendoza es preciosa, tenemos de todo. Desde la Alta Montaña, tenemos el sur que es bellísimo, el Cañón de la Tuel, Malargo, los Castillos de Pincheira, la ciudad, una hermosa ciudad, el Parque General San Martín, el Parque Deportivo de Montaña. Hay para todos, para los que quieran venir a disfrutar Mendoza y hemos tenido la oportunidad de mostrarnos y hoy día tenemos que, digamos, el premio al esfuerzo tenemos. Además, el tiempo no puede estar tan lindo, chicos. Estamos en un patio maravilloso, en un lugar muy lindo, al aire libre y la verdad que está ideal. Me decías algo que creo que lo hemos hablado en otros vivos también. Antes la gente cerraba sus vacaciones, sus escapadas, un mes antes. Ahora lo hacen dos, tres días antes porque la verdad que con esto de entra a la Delta, no entra a la Delta, ¿se van a cerrar, no se van a cerrar? No lo saben los epidemiólogos, menos lo va a saber el sector turístico. Es como todo mucho más sobre el pucho, sobre que llegue el día y ahí terminan de reservar. Sí, exactamente. Es como muy cercano, muy cerquita y es escapadas de, por ejemplo, tres, cuatro días. Por eso también es tan importante lo que está haciendo el gobernador pelear y la lucha por que llegue de nuevo el turismo internacional. El tema con los vuelos, ¿no? Está como muy trabado todavía. Sí, bueno, pero nosotros, el paso de los libertadores y nuestro aeropuerto está como corredor seguro. Entonces, empezar a recibir los turistas internacionales nos va a dar más estabilidad. No que sea ocupación solo el fin de semana, donde haya ocupación porque los turistas argentinos, es decir, de otras provincias vienen, nos eligen, recién lo hemos hablado, sino también la posibilidad de este turista extranjero que en cambio él reserva con más tiempo y más noches en la provincia. Y gasta otra plata también. Sí, 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 tiene otro nivel de gasto que es muy importante, pero también lo importante es esta estabilidad, de poder empezar a tener buenas ocupaciones de lunes a sábado, de lunes a domingo y que el fin de semana sea completo. Entonces, allí va a levantar aún más, porque acá lo que hay que sostener para las empresas, lo importante para que tengan rentabilidad es el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio se logra cuando hay estabilidad en la ocupación. Lo importante es que vamos mejorando, vamos avanzando, y bueno, y vemos que el resultado de haber estado abierto es buenísimo para Mendoza. Estamos en tercer lugar y eso es un disfrute increíble. La última que te hago, porque estamos hablando de turismo, de gente que nos va a visitar, siempre de las grandes ciudades, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, pero tenemos muchos mendocinos que no van a salir, la mayoría, y que van a salir a comer, que van a salir a pasear. Los mendocinos también están moviendo mucho la economía con estas aperturas, con este tiempo bonito y estas ganas que tenemos todos de salir a pasear. Sí, exactamente, todos tenemos ganas de disfrutar, de salir, de divertirnos, del encuentro. Yo quiero contar también que preparándonos para esta temporada, junto con el gobierno de Mendoza, se está haciendo, se está organizando para el 10 de noviembre, un foro de identidad gastronómica mendocina, donde revalorizamos nuestros productos, donde revalorizamos nuestras recetas, nuestras formas de cocción, y eso también sale hacia afuera, este conocimiento, y somos cada vez más valorados como una provincia que, además de las bellezas naturales, desde los hermosos hoteles, que tenemos la posibilidad de comer y beber riquísimo en Mendoza. Entonces, es otro producto turístico que se está trabajando. Estamos muy contentos de, como se diría deportivamente, estar en carrera. Me quedo pensando, porque evidentemente el vino ya está posicionado, vienen de cualquier lado a Mendoza, decir, voy a tomar los vinos mendocinos. ¿Qué hay que posicionar? Como hizo, por ejemplo, Malargue con su chivo, la Valle con su chivo, acá en Mendoza, ¿qué se puede posicionar? Como típico mendocino, típico de la ciudad, a nivel de comida o bebida. Bueno, dentro de las carnes, un producto identitario justamente es el chivo. Dentro de lo que es frutas y verduras, tenemos las hortalizas, el tomate, la cebolla, el ajo. Tenemos hierbas aromáticas, por ejemplo, el orégano de San Carlos. También dentro de las frutas, el durazno es un producto identitario. La uva, la ciruela, los frutos secos. También tenemos un excelente aceite de oliva. Todo esto utilizado en las recetas da un resultado increíble, más el maridaje con el vino, de que nos posiciona como un destino turístico muy importante en la Argentina. Y en eso estamos trabajando junto con el gobierno, junto con EINTA, Argeinta, la Universidad Nacional de Cuyo, Aega. Estamos trabajando juntos también el IDR para poder llegar a la cocina del kilómetro cero. Comprar y valorar lo que está cerca, lo que tenemos, ponerlo en exposición, que sea un orgullo todo aquello que se produce en Mendoza. Es lindo escucharte, se nota que te apasiona el tema. Y conociendo lo que conocemos y habiendo cubierto, haber cubrido la pandemia todo este tiempo, todos creemos que lo peor ya pasó. Nos queda esta incógnita de la delta de ver si nos va a tirar un poquito para atrás, pero todos entendemos y los médicos lo dicen que lo peor ya habría pasado y que este fin de año y lo que viene realmente va a ser mejor y sobre todo para todo tu rubro. Sí, la verdad que nosotros somos un sector que nos hemos adaptado, que hemos ido con la economía y la salud equilibrando junto con lo que nos iba reglamentando salud, el gobierno y lo que es real es que nos tenemos que seguir cuidando. Tenemos que seguir usando el barbijo, tenemos que seguir teniendo el alcohol en gel en las mesas, tenemos que seguir cuidándonos para poder pasar este periodo que aún falta de la mejor forma posible, estando abiertos, trabajando quizás de nuevo con protocolos como hemos trabajado, pero estar abiertos porque estos son fuentes de trabajo, fuentes de trabajo y la posibilidad de recaudación para la economía de la provincia de Mendoza, el PBI del turismo es altísimo. Entonces todos tenemos que cuidar esto. Y cuando pensemos que verdaderamente el cuidado de la salud es lo más importante, es muy importante y la economía también. Y van de la mano. Exactamente, van de la mano. Entonces, bueno, esperemos que sea leve, sea leve. Por ahora disfrutemos esto cuidándonos. Gracias Beatriz. Gracias a ustedes. Beatriz Barbera, la han escuchado, la ven seguido en nuestro noticiero porque es la voz de los empresarios gastronómicos y hoteleros. Evidentemente la han pasado muy mal, muy mal, como cuando hacemos las notas con los artistas, a ellos fue los que más le pegó la pandemia, pero venimos saliendo, venimos bien y se espera un fin de semana que realmente esperan ocupación del 100% y esperan muy buenos números de consumo, de gente en la calle, como lo dijo Beatriz, a cuidarnos, la distancia, el barbijo, lo que ya sabemos, pero también los mendocinos vamos a aprovechar estos días para salir, para comer afuera, siempre de acuerdo a lo que nos dé el bolsillo, pero se espera mucha gente en la calle y ya después vamos a estar haciendo ese balance también. A disfrutar. Claro, que puedan con todos los cuidados seguir trabajando y bien porque hay muchísimas familias cuyo sostenimiento, cuyo puesto de trabajo depende justamente de que estas actividades puedan funcionar. Te agradecemos, Julián, el móvil. Un abrazo, chicos. Hasta luego. El saludo también a Beatriz Barbera, hablando de ella como empresaria gastronómica, representando también a los hoteleros de la provincia, pero también hay otra pata en todo esto que es los empresarios, los agentes de viaje y lo que ven para este fin de semana. Sobre todo, ¿cómo está el tema de las reservas y la expectativa que seguramente está muy alta de cara a estos cuatro días que tenemos de fin de semana? Hablamos con Ricardo Becaseci hace un ratito y esto nos contaba. Obviamente que todo lo que tenga que ver con la normalización y la regularización de toda la actividad nos parece bien. De hecho, la actividad privada esto lo viene pidiendo hace un año. Así que efectivamente nos parece muy bien que se vayan concretando y vayan facilitando para que podamos volver a la normalidad dentro del desenvolvimiento turístico. Es decir, nuestra actividad ha sido una de las más afectadas en este año y medio sin poder trabajar en condiciones regulares. Entonces, en la medida que se restablezcan los vuelos, que haya normalidad en la programación y en los anticipos para poder darle previsibilidad, obviamente que es altamente positivo. Y cómo está la situación en Mendoza hoy ya con lo que se ha podido reactivar y a cuánto estamos de la normalidad, por lo menos en consumo, ya hablando de lo nacional, de lo extranjero. Bueno, por un lado estamos ante un periodo especial de cuatro días de, llamémosle feriado, que facilita para que la gente de todo el país pueda desplazarse dentro de Argentina. Básicamente digo dentro de Argentina porque todavía las salidas del exterior están muy restringidas y no habilitadas para el turismo. Entonces, en la medida en que este tema ha permitido estos cuatro días de descanso, la ocupación hotelera es importante. ¿Cuánto es que se proyecta? En este momento yo diría que ya estamos por sobre el 70% de ocupación, lo cual es muy normal desde hace un año y medio, que no ha habido. Esta es la primera vez que tenemos realmente un periodo un poquito más prolongado con una buena ocupación. ¿Y seguimos hablando? Godel Cruz va a estar jugando su partido mañana por Copa Argentina.